Gracias por ver el video 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 Dejé el enlace del canal de YouTube Pues para que me ayuden a crecer como canal Porque la verdad pues tenemos poquitos Suscriptores y pues sería bueno empezar a hacer Las transmisiones desde el canal de YouTube Aunque hay mucha gente pues obviamente Que no tiene datos o está en algún lugar Como mucha gente que me ha inscrito De Argentina, de Chile Que muchas veces no tienen los datos O la capacidad de verse un evento de estos Entonces por Facebook les queda fácil Pero de todas maneras ahí está el canal de YouTube Aquí arribita el video O abajo en la descripción Les agradecería Que me ayudaran a suscribirse Y que me ayuden a que el canal crezca Bueno antes de irnos con el evento Recordarles, compartir y darlele al envío Pues para que Ojalá no se nos caiga Pero antes de eso voy a mostrarle una receta Y acá voy a mostrarle una receta Que a mí me gusta tomarme Y hacer antes de los eventos Que consiste de una cervecita Limones Un maracuyá Entonces vamos a hacer una michela de maracuyá Para disfrutar este buen evento Sencillo, yo aquí pelé 6 limones Entonces lo que vamos a hacer Sácarles todo el jugo a estos limoncitos No se preocupen que ya nos vamos a ir con el evento Es que estoy quemando un poquito de tiempo Para mostrarles esta rica y deliciosa receta Para que sean los buenos eventos Y pues mientras empieza la transmisión Que ya casi va a empezar Yo lo que hago es Esprimir estos ricos limones Porque michela sin limón no es michela Y agradecerle también a mi gran asistente A Ondri que está detrás de cámaras Que ella es la que siempre me ayuda con estos eventos Entonces no se preocupen Ya nos vamos a ir con el evento Ya estoy asomándome aquí Sí, ya está que comienza el evento Entonces no se me impacienten Antes de eso Les voy a dejar esta rica y deliciosa receta Una michela de limón con maracuyá y sal Vuelvo y les repito Los que nos están viendo Ayúdenme a compartir Para que ojalá pues la transmisión no se caiga Y pues mañana voy a estar haciendo un envío Para los que siguen la página de Lightroom Hablando un poquito de todo lo que ha pasado La situación Y hablando un poquito de paranormal Que nos gusta para cambiar el tema Mañana El martes Perdón el martes Que mañana acá es festivo Bueno Entonces aquí Mi asistente me presta el destapador Porfa yo De esta pues De esta cerveza Es una cervecita A mí me gusta la cerveza suave Yo sé que muchos me van a criticar Pero a mí me gustaban las cervezas suaves En este caso Pues un águila leña Como pueden ver Este maracuyacito Yo lo dejé En la nevera Aproximadamente 15 días Uno hace estos Para que el maracuyacito Pues coja ese Como ese se puede decir Ese saborcito más rico Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy Bueno Me imagino que ustedes ya saben Preparar una michelada ¿No? Obviamente aquí la preparo También a mi asistente personal Jejeje Voy a Con el mismo limón Que Con el mismo limón Que Que exprimimos Con ese mismo Le damos aquí Estas aquí Son dos vasitos Vamos las michelas Entonces aquí Lo voy a hacer aquí mismo Entonces echamos un poquito De sal aquí Un poquito de sal aquí Para la michela Un poquito de sal Espero que se aprendan Esta rica y deliciosa michela Recuerden que ya casi Nos vamos con el evento De floor my world Con Paul Logan Es una pelea Bastante interesante Pero pues vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Con esta Con este evento Hoy Y prontamente Pues vamos a ver Con la de La de Israel Adesaña Y la de Conor McGregor Ojalá Facebook No nos vuelva a bloquear Por bobada Pero vamos a estar aquí Bueno Entonces aquí Miren Ya pueden ver Que ya está Mi cheladita Creo que me pase Un poquito de sal Pero bueno Entre más sal mejor Lo que yo hago siempre Entonces Vaciamos la cervecita Está muy espumosa Vaciamos la cervecita Esperamos un momentico Que la espuma baje Aquí ya tenemos Nuestro Sumo de limón Ya exprimido Queremos que baje un poquito Un poquito Aquí también Para que no tomemos Solo espuma Porque no hay Si no sabe bueno Bueno Ya hasta que empieza Ya menos mal Menos mal Que para este lado De Sudamérica Porque mucha gente Que me ha escrito De De lo que Chile La otra Me adquirieron De Argentina De México Me escribieron También De Filipinas ¿Qué pasó? Entonces Hay mucha gente Que no tiene la posibilidad De que estos canales De deportes Transmitan esos eventos Bueno Algunos En algunas partes Obviamente Del mundo Estos canales Son pagos Estos eventos Son pagos Por evento Entonces Pues bueno Menos mal Acá tenemos El canal de deporte De ESPN Que es el que Transmite Todos los eventos Ahora deportivos Entonces Estamos pendientes De eso Ya nos vamos A ir con la transmisión Primero que todo Les quiero mostrar Mi receta De Michelada Con maracuyá Bueno Aquí ya Con este Con este envase Grande Me sale Prácticamente Dos vasos Grandes Bueno Entonces Aquí lo que Procedo a hacer Es A echarle El maracuyá No sé Si me están Viendo ahí Ahí se está Yendo perfecto ¿Cierto? Si Entonces Procedemos a echar El maracuyá Que esto le da Como un toque Más Más agrio Entonces la cerveza Queda más rica Pues para mí Queda muy deliciosa Pues Entonces le echamos El maracuyá 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 Esto es un revueltijo Que yo La otra vez Medio por hacer Porque yo Y muy amante El maracuyá Así crudo Con sal Ahí está Y le echamos Acá O sea Se ve Esa cerveza Debe Se ve deliciosa Yo que todavía No debemos Terminar de echarle Todos los ingredientes Bueno No se preocupen Que ya nos vamos Ahí Le vamos a echar El limoncito Limoncito Y Por último Yo le echo Un toque de sal Un toque de sal Para que todo Ese agrio Pues quede Con un sabor Más rico Hay que echarle Poquito La sal Porque la sal Tiene una reacción Con la cerveza Que hace que Espume Si ve Si le echan mucho A ella Se le bota Toda la La cerveza Yo lo que hago Aquí es un poquito Bueno Esta si La voy a dejar A mi asistente Que ella le eche Su salsita Y aquí Yo si le echo Otro poquitico Otro poquitico Otro poquitico De sal Ah que delicia A mi hizo La boca de agua Listo Entonces ahí ya Y revolvemos 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 Limon Es fácil No Cerveza Limon Maracuyá La maracuyá La dan 15 días En el refrigerador Limón Sal La cerveza Y un buen Maracuyá Y listo A ver yo veo Deliciosa No A la les pudiera mostrar Como que este Delicioso Bueno Ahorita si Ya escuché la campana Cierto Y ya nos vamos Por derechos de autor No se puede Pero entonces Voy a tratar De ya leer Este evento Lo más que se pueda Entonces vamos A disfrutar Del evento De Floyd Con Logan Bueno 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 Quédate Coim EXTREMADO Cómo enfrentar Al Todo Bien Hago Lo mejor Hago 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 Listo, entonces Nos vamos Vamos a disfrutar Les voy a estar hablando un poquito de boceo Voy a tapar este logo Porque este logo hay posibilidad De que Por el logo Entonces nos lo No la va Que tener las recomendaciones Que más se puedan Recordarles Compartir muchachos Compartir Compartir en sus grupos Aquí está Entonces mientras dan esta propaganda Les voy a colocar esta pequeña propaganda Que es la mía Para que no nos bajen la Que no nos bajen la pelea Recuerden lo que hice ahí Darle like Compartir Y sobre todo en sus grupos Y en todos sus grupos Y en su facebook Pues para que la transmisión No se caiga Entonces agradecemos Que compartan Compartan muchachos Listo Mientras tanto Voy a tener aquí el cartel A ver si mi asistente me ayuda un poquito Perfecto Mientras yo procedo aquí A compartir A compartir En mi ¿Dónde es que es? Compartir Volví Lo compartí Bueno es que tú te acuerdas Ok Ajá A ver yo Que es que esto Yo me acordaba Ok Vamos a ir aquí Y un piso aquí Y un piso aquí Y un piso aquí ¿Qué tal? Ajá ¿Qué? Me gusta el deporte y lo vienen haciendo sobre todo Chava, Jake Paul, que tiene 3-0 en su carrera, 0-1 para Logan, lo vimos pelear con KSI en un empate y luego terminó cayendo derrotado. Es un nuevo público, es un tipo de evento nuevo para mucha gente, pero que pienso que desde el punto de vista del negocio, pues es tremendo espectáculo y por eso hoy Mayweather por estar aquí y quizás no quiera un youtuber se lleva más de 40 millones de dólares. Es correcto Renato Bermúdez, haciendo todo diferente, Mayweather empezando por el día de la pelea, domingo por la noche aprovechando que no hay NFL, así que se está aprovechando y tratando de tener el mayor éxito posible. Este Mayweather que contra todo pronóstico regresa y lo hace para enfrentar al youtuber, no le importa si se lastima o no su legado, Mayweather viene a hacer dinero. Lo dijo en la semana, me retiré del boxeo profesional pero no de la industria de hacer billetes y esto para muchos, aunque sea un robo de banco legalizado, sigue siendo entretenimiento. Oye, hablar un poquito de la gente, lo que se está viviendo aquí en el estadio de los Dolphins, va llegando gente poco a poco, pero es colorido. No, hay peleadores de arte marciales, veíamos a Paige Van Zandt, vemos también a músicos, a raperos, así que bueno, hay un poquito de color que es lo que hacía falta, es un evento, es diferente esto, porque esto aglomera a otro tipo también de público, el público joven que le gustan estos youtubers y que atrae a estos Floyd Mayweather Jr. ¿De qué es Archifavorito? Eso lo sabe Raimundo y lo sabe todo el mundo. Ahora, de que la gente espera que al menos un golpe, uno solito, le pedimos tonga a Logan Paul, caiga, eso también queremos verlo. Y ese color no fue solo hoy, vemos el pesaje también en la conferencia de prensa, viene metiendo bien la pelea, pero creo que la incertidumbre está. No solo en el resultado, que tan preparado viene Mayweather, sino lo que puede hacer Logan Paul, su hermano Jake, inclusive en las apuestas se hablaba, lo decía Renato en la semana, que iba a subir o no iba a subir al ring, ni siquiera hay jueces. Lo vimos en la pelea con Kiesai, le agarraba el cuello, le bajaban hasta dos puntos en esa pelea. Esta vez ni siquiera le importan los puntos, vamos a ver qué hace, si trata de jugar un boxeo sucio, si trata realmente de boxear al pentacampeón, y como hablábamos al comienzo, Chava, no hay nada que perder aquí para Logan Paul, sí, mucho que ganar, porque primero, si cae derrotado, como debe pasar, este Logan Paul perdió con uno de los mejores en la historia, uno de los mejores en los últimos 30 años, se va a llevar tremendo cheque, y ya no hay más nada que ganancia para él, es un ganar y ganar de todas formas. No, él ya ganó desde el momento en que apareció su nombre al lado de Floyd Mayweather. La cuenta registradora allá en su banco está ya sonando muy fuerte, de verdad que no va a ser una cantidad menor la que va a ingresar este youtuber que estábamos checando, 23 millones de seguidores a través de esta plataforma, y bueno, la verdad es que es el malo de los dos peleadores, no de los dos Paul. ¿Qué malo eres tú, el malo? Tiene 3-0, 3-0, 3-0, y además es el malo a Logan Paul, menos bueno, menos bueno. Por no decir el menos bueno. Oye, ponían una foto en redes sociales y era interesante, 2013, Mayweather peleando contra Canelo, ganándole. 2013, Logan Paul y Jake Paul disfrazados de Mario y Luigi, grabando videos para las redes sociales, pero a partir de ese entonces comenzaron a ser una gran fortuna en una industria que creció muchísimo. Pero no por defender, no por quebrar una lanza por Logan Paul, pero el mismo esfuerzo que le puso el entrenamiento Roy Mayweather para llegar a ser campeón, para llegar a ser una lanza de granza en los gozos límicos, fue el esfuerzo que le pusieron a estos hermanos para ser reconocidos mundialmente como youtubers. No es mi onda, no lo sigo, no soy pan de ellos, pero realmente hay que respetarle que llegó a esto. Y va a traer mucha gente esta noche que no está acostumbrada a ver deporte de combate, a ver, a tener sus ojos. Y que se pueden quedar después como fans ya habituales del boxeo. También hay que decir, Tonga, por mucho que hay una gran diferencia en el peso, físicamente lució muy bien. Logan Paul, que es más alto, con más alcance, con casi 40 libras por encima. Cuando se suban allí, la diferencia entre los dos es abismal. Yo traía la analogía de que un cinturón blanco enfrentando a un cinturón negro, como que casi siempre sabemos lo que va a pasar. Y vos no nos contabas cuando hiciste esos guantes con Ringo. Ringo 2 te decía, yo sé todo lo que vos tiraste de que vos lo tiraste, por el movimiento de tus hombros, ¿esto mismo le va a pasar? Pero, o sea, como que él puede... No, 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 estamos en retenimiento, estamos bien. Pero digo, estamos hablando de que Floyd Mayweather Jr. va a ver el futuro antes, va a saber qué es lo que viene. Es lo que puede hacer, criticamos a Floyd, criticamos a Floyd cuando peleó contra Conor McGregor. Ahora, ¿es Logan Paul en un ring mejor que Conor McGregor o hará un mejor papel contra Floyd? No, 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 no. Realmente es un entretenedor, lo mismo que hizo en la WWE, lo mismo que hizo el 31 de diciembre del 2018 en Japón. Lo está haciendo hoy contra un youtuber. Pero te voy a decir algo, ¿sabes cuál es la gran diferencia de aquella pelea de McGregor y esta? Que la de McGregor sí contó para su récord y fue el 50-0 para un peleador que no merecía irse. Y con la de McGregor la gente pensaba... Ah, de la UFC. Sí, la gente de la UFC o mucha gente pensaba que McGregor podía dar un tipo de pelea a Floyd. Ahora, creo que nadie en su sala de juicio puede pensar que este muchacho... Recordemos algo, recordemos algo, hace algunas semanas, cuando la conferencia que se dio en Miami, ¿qué sucedió? Hubo todo un show, le quitaban la gorra a Logan Paul, se metía a Jake Paul, iba a pelear con Floyd Mayweather Jr., Floyd Mayweather Jr. se le iba al frente. Y era el día en donde ya venía también la pelea de McGregor. Gracias, 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 que Fabric está haciendo yoga, eh. Fabric está haciendo yoga, eh. Así que, oye, esto es show, entonces es entretenimiento a pasarla bien. Hay compadre profesionales, eso sí lo vamos a tener en pantalla. Pero a disfrutar, es Miami, señores. Oye, ahí andaba ya Terrell Owens, eh, tomándose la foto. No sé si Terrell Owens por ahí. Vengan a algún momento al ring, eh. Bueno, lo cierto es que viene una ex estrella de la NPL, muy querido, en Miami, Chuck 8-5, que lo vimos brillar en los emparrillados, y que toma la decisión de subir ahí al cuadrilátero por primera vez en su carrera, en una pelea de exquisición, en un combate contra Brian Maxwell, un peleador, y bueno, tiene corta carrera, pero que sí, inclusive... Pero es peleador. Ha estado en Bird Knuckle, en las peleas de nudillos y por ahí. O sea, está tomando tremendo riesgo. Yo no sé quién hizo el matchmaking de 8-5, pero la trae complicado debutando esta noche en pelea de exhibición. Está peleando con un atleta, son 11 años como juguete profesional, con muchísima potencia, y se está enfrentando a un... Sí, uno que tiene experiencia en MMA, tiene experiencia en Bernacol, pero no es la mejor. Tu récord en Bernacol, en las peleas sin guantes, es 0-3. 0-3 perdidos. Y esa... Dos perdió por no con, pero en una aguantó. En una aguantó la decisión. A ver, a ver, a ver. A veces no es tanto lo que tú pegas. Para mí la gran diferencia entre esta gente es... No es lo que tú pegas, sino cuando tú sientas la primera mano... Acotumbrado, acotumbrado. Ya este tipo ha recibido, ha recibido castigo. 8-5, yo no sé qué tanto castigo pueda recibir. Él dijo que se lo tomó en serio, que ha estado entrenando... Bajó en 10 libras. Que bajó de peso, sí, y... Ahora, si le va bien a 8-5 aquí, seguramente más de uno, más de un ex atleta, más de un ex deportista profesional, yo creo que va a terminar por ceder a este deseo de cumplir ciertas cosas que no pudieron. Esto llegó para quedarse, esto llegó para quedarse, esto no es cuestión de que lo hicieron, de que no, 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 aquí esto va a seguir, va a continuar, van a venir otros enboxeadores, enboxeadores, van a venir otro tipo de artistas de cine, de Hollywood, esto va a continuar. Y si además, si dar un milloncito de dólares por adelante... Exacto, más. Sí, esa fue su inspiración, decía Chan 8-5, un millón de dólares, y aquí estamos listos, Chan. Esa va a ser la pelea que abre nuestra transmisión, agradeciéndole su sintonía en cualquier Rincón de América Latina que hoy siga presente por nosotros el domingo, esperando Floyd contra Logan Paul. ¿Será que sí llega su hermano Jake? Estaba vetado para entrar aquí a este escenario, poco a poco el público, llenando las tribunas de este lindo, lindo estadio en la ciudad de Miami. Ya estaba Ander Mares, vimos a Erisland y Lara, estaba por llegar Helen Frank, así que poco a poco van llegando diversas personalidades, y ya viene en camino Brian Maxwell. Sí señor, sí señor, sí que se va a venir Brian Maxwell, de 33 años, dice que el hombre está listo para esta guerra, con experiencia, hablábamos de las artes marciales, del bare knuckle, y que ha recibido, ha recibido golpes, está acostumbrado, y por eso hoy es el favorito para ganar. Oye, y además hizo un fast dance. ¿Cuál es? Mi ídolo se convirtió en mi rival. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, ya se viene ese primer choque, está de noche nubladita en Miami, es un escenario impresionante, tremendo armado para esta pelea. No, llovió hace rato. No, llovió hace rato. Nos puso a correr aquí, el don de Reina se puso el short de Miami, y encima el traje. Gracias a Dios cortaron de pasar el reggaetón, porque estaban pasando esas prohibidas. Prohibidas. No, era demasiado temprano, don de. Sí, sí, sí. Bueno, está muy temprano, está muy temprano. Bueno, Maxwell ya está en el cuadrilátero, es la primera pelea que traemos a ustedes en este evento entretenido, diferente a lo que cada fin de semana está acostumbrado, la adrenalina. Aquí no vemos barrera Morales, aquí no vemos el gallo Estrada, Chocolatito. No, no, no. Aquí vamos a pasar la vida en domingo. Y te voy a decir algo, mucha gente, Renato, se quedó sin ver a Floyd Mayweather. Esta es una oportunidad para revivir ciertas flores. Sí, sí. Hay que darle respeto, porque el tipo se enfrentó a los mejores, a los mejores y durante muchos años. Es cierto, al final que lo criticaron, que porque corría y todo es otra cosa. Pero de 140 libras para atrás, no podemos negar. Era un espectáculo, en los mejores de toda la historia. Uno puede decir, me gusta o no su estilo, pero no podemos negar la calidad técnica tremenda como peleador, inteligente, hombre de negocios, el rey número uno por largos años, libra por libra, el rey del mago por eventos, por mucho tiempo, Floyd Mayweather Jr. Va llegando también a ir Ryan García, aquí a nuestro lado, pasando Ryan, ahora ex campeón interino de peso ligero del Consejo Mundial de la Bucía. Que Dios mediante estaba por regresar también, qué bueno recibir esas buenas noticias de que Ryan estaría de vuelta, que estuvo pendiente ahí de la pelea de David Haney cuando le ganaba a Jorge Linares, y le decían, cuando quieras, a la hora que quieras, en el lugar que quieras. Bueno, ya tiene rato Maxwell en el cuadrilátero, esperando la entrada de Chan 8-5. Gran jugador de FIFA, por cierto, Tongue Reino, que te dio una paliza en estos días. Elegiste el equipo que tiene a Pelé y a Maradona adelante. ¿Y cómo le fue? Pero eres malo Tonga, de verdad, ¿no? Me tocó perder, me tocó perder, pero ya le voy a agarrar una revancha. Más malo que el hambre es Tonga, no es cierto Tongista, no es cierto Tongista. Y viene 8-5. Y viene el hombre. ¡Qué momento! Se está viviendo él solito, tremendo sueño. Y ha hecho de todo. Ha estado con los toros, ha estado jugando fútbol. Fútbol americano. No, no, pero le gustaba el soccer también. Sí, bastante. Y aquí lo vemos. Tuvo 11 años en la NFL. Gran atleta. Sí. Invitado al pro-ball en varias ocasiones. Y ahora, le toca el boxeo. Es un atleta, Chad 8-5. Le encanta hablar español. El 8-5, en su número, siempre jugando allí. Y ahora ya va. Hemos hablado bastante del combate, ¿no? Ahora, ¿quién es el favorito para ustedes? Para mí, Max Coyle. No, Choyle con 8-5. Ah, mira. Un atleta preparado al máximo, que tiene ese espíritu competitivo, que trata de salir a ganar todo el tiempo, o contra uno que en sus últimas peleas viene perdiendo, viene siendo noqueado, el corazón. Es un show. O sea, en este combate, todo el mundo quiere que gane 8-5. Claro, claro, es el que trae la consenidad debido. Por eso entró de último. Porque es el lado A. ¿Y qué pasa si gana hoy? Entonces quiere una segunda pelea. Aquí se viene el chance 8-5. Una pelea de exhibición, un combate de 8 asaltos. Está pactado este compromiso. O de 4, ¿no? Para mí va a durar. Para mí va a durar el play. 4 rounds. Yo creo que aquí no, esta pelea se va a la decisión. 43 años de edad para el chance 8-5. Y que la gente recuerde que a los golpes y al trabajo no todos le entran. No. Chato 8-5 que es alto, pero su rival es casi igual que él. Sí. Varios jugadores del básquet de la NBA también están acá presentes. La campeona de Ballotard, también peleadora del UFC en un momento de su carrera. Una verdadera leyenda, Chris Ivor, dice presente. Chris Ivor, que digo que le encantaría pelear contra Clarissa Shield. ¿Qué ha hecho Sparring contra Clarissa Shield? Vamos con Jimmy Leonard Jr. para la presentación. Ladies and and gentlemen, a very good evening to you and welcome to Hard Rock Stadium here in Miami, Florida. As we have a big night of action coming your way and it's all brought to you by Mayweather Promotions, Van Mio, Mad Athletics and Showtime Pay Per View. With our sponsors, Cash App, the number one finance app in the app store and a spare to save or invest your money easily. And Escape Girl, Turner of Champions, there is only one rule, stay alive, only in theaters July 16th. And DraftKings Sportsbook, bet with the only top rated sportsbook that matters. And at this time we introduce our referee in charge of the action. Our third man in the ring is Christopher Young. All right, friends, here we go. Four two-minute rounds in a boxing special exhibition. The two sitting first on my right, hiding out of the red corner, wearing white trunks with gold trim, fighting out of Royal North Virginia. He weighed in at 183 and one-half pounds. No stranger to combat sports, he's a versatile fighter with a background of boxing, MMA, and bare-knuckle fighting. Introducing Brian Maxwell. Across the ring, fighting out of the corner, this four-minute round exhibition, wearing black trunks with white trim, fighting out of and representing Miami, Florida. He weighed together at 179 and one-half pounds, tonight making his boxing debut. Ladies and gentlemen, here is the former NFL the all-star wide receiver, the popular and multi-talented six-time pro board. Introducing, Chad, 8-5-5-5-7. And now, we're going to give you instructions, Christopher Young. Bueno muchachos Que nos están viendo Gracias por apoyarnos Recuerden Que pena molestarlos tanto Muchachos, compartan en sus grupos Compartan en su facebook Para que otras personas puedan verlo Nos fuimos con el evento Lo que todos queríamos ver Como viene, como viene Peleándose a la guardia absurda De negro para chat 8-5 blanco con vivos en dorado para Maxwell Todo lo que nos envía mensajes Muchísimas gracias Ya nos vamos a saludar No se preocupen en Twitter, Instagram Cuidadito con los intercambios A la orden del día Desde temprano En el medio del cuadrilátero Tranquilo, pausado 8-5 A ver que tal es su rival Fíjate que Renato Guardia surda para ambos Pero Mano pesada La mano pesada de Maxwell No lo hizo Lo lastimó Se movió hacia atrás Y con las manos abajo 8-5 Ayer restando Lo frente Te invito A la puerta del infierno No se para por ahí El referir Pero bueno Ya nos debe el primer campeonazo Es un aviso Exactamente Ya es un aviso Para Maxwell Que no vino a jugar Que ha hecho 8-5 Quizá Debería ser Maxwell Tratar de De ensuciarlo Un poquito Y aquí no hay mucho tiempo Chavas Son 4 rounds nada más Si De 2 minutos además Por ahí debemos salir Por piernas Como si fuera Por la yarda 50 ahí Chad Johnson Después Recuperó la compostura Y aquí lo vemos En el centro del ring Estamos ya En los últimos 30 segundos Del round número 1 Esta pelea De exhibición Se mueve bien Chas 8-5 Se mueve Va de un lado Para el otro No es un blanco Fijo Esta gente No vino a jugar Esta gente no vino a jugar No vino a jugar Tod Sab Green